Hoy quiero hacerme eco de una noticia que he leído en un diario, un diario que no tiene nada que ver con mi tendencia a ver la vida y entender la política. Es el diario Público, que publicó recientemente una noticia que me pareció bastante tendenciosa y falaz, y es sobre una mujer que era la única conductora de autobuses de la empresa y la despidieron. Y ella decidió victimizarse diciendo que, de haber sido hombre o haber nacido hombre, eso no lo hubieran hecho. Extraño, ¿no? Quédate conmigo en este vídeo porque te hablaré del engaño, del autoengaño, posiblemente del engaño que esté sufriendo, y autoengaño que esté sufriendo esta persona por no darse cuenta, por no realizar una labor psicológica y ser sincera consigo misma y preferir quizás victimizarse antes que tomar conciencia de lo que es la realidad. Y la realidad es otra, y te la voy a contar en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, aquí tenemos la noticia. El despido de la única mujer conductora de autobuses de la empresa. Si hubiera sido un hombre, no lo habrían hecho. Encarna Aznar fue expedientada por hacer dos paradas no previstas en la ruta de Almería-Valencia. Una a causa de su endometriosis y otra por sonolencia y luego despidida cuando estaba de baja por ansiedad. El despido mientras la persona está de baja, pues es una faena. No debería darse, no sé hasta qué punto eso es legal, ¿no? Pero por ansiedad, pues eso será una contingencia común. La empresa no tiene por qué saber el motivo de la baja. Esta es otra cuestión. Pero vamos a leer la noticia del 11 de septiembre. Encarna Aznar era la única mujer conductora de Almería en una línea de autobuses de larga distancia. Y su empresa Macoma, de la compañía Alsa, le despidió hace un año cuando estaba de baja por la ansiedad que le originó haber sido expedientada tras hacer dos paradas no previstas en su ruta. Una por sonolencia y otra por un fuerte sangrado vaginal que le originó la endometriosis que padece. Este miércoles se ve el juicio en que ella plantea un despido nulo por vulneración de sus derechos fundamentales. Su sindicato CGT lo califica como un despido misógino. Encarna, que va a cumplir los 50 años, lleva cerca de 20 conduciendo autobuses. Ella, pues, veterana en un sector muy masculinizado, donde las mujeres se encuentran en franca minoría, sobre todo en los trayectos de largo recorrido. Desde 2021 tenía contrato fijo en la empresa Macoma de Alsa, donde hacía el servicio de transporte de viajeros entre Almería y Valencia. Dentro de la línea que va desde Algeciras hasta Barcelona. En su caso, nueve horas de viaje con 45 minutos de parada para descansar. No le iba mal del todo. No le iba mal del todo. Incluso le concedieron un premio a la excelencia en la conducción por su modélica reacción ante un pasajero que intentó obstaculizar peligrosamente el manejo del autobús en medio de una autovía donde quería apearse a toda costa. Pero la cosa se torció, según cuenta a público, cuando empezó a reclamar a la empresa el pago de dietas que no le habían incluido en las nóminas. Un reparto más equilibrado de los turnos de descanso en el que ella le negaron durante meses que fueran en fin de semana. Primero le sancionaron de forma que utilizó para exigir a un pasajero que se pusiera la mascarilla cuando este protector era de obligatorio uso en los autobuses durante la pandemia. Un expediente que acabó siendo anulado por un juzgado de lo social de Almería. Después le impusieron una falta muy grave por sobrepasar en un minuto el tiempo de una parada reglamentaria, según reveló el tacógrafo. Asunto que aún está pendiente de resolución judicial. Y luego por atender el teléfono durante un trayecto expediente que finalmente fue sobreseído por la propia empresa, asegura CGT. Muchas situaciones particulares que se han dado desconexas y que al final hacen pesar la balanza en contra de ella. Hay que pensarlo. Pero la gota que colmó el vaso fueron los dos últimos expedientes que la empresa abrió a esta conductora poca semana antes de acordar su despido en agosto de 2023 a causa de una parada en el trayecto que no estaban fijadas en su ruta. En junio, durante el viaje de Almería a Valencia, pasada a la medianoche, Encarna hizo una parada de ocho minutos no prevista en la ruta porque le había entrado sonolencia y necesitaba tomar un café para espabilarse. Temía que pudiera quedarse dormida en medio de la conducción. Con un trayecto de nueve horas es lógico que te pueda dar sueño en un momento dado. Madre mía. Y tiene personas a cargo en su conciencia. Y sobre todo hay que guardar la seguridad del pasaje. Pues tú respetas todo eso y encima te despide. No lo entiendo, dice ella. La otra parada imprevista a motivo de un nuevo expediente disciplinario la hizo también por motivo de salud. Encarna padece en geometrosis, una enfermedad que asegura conocí a la empresa y a eso de las seis horas de la mañana sufrió una menstruación muy abundante que le obligó a parar el autobús para cambiarse en un baño. Cuando te viene el dolor y la hemorragia, te tienes que parar. No hay nada que lo aguante y te tienes que cambiar, explica. El autocar estuvo detenido 16 minutos, según ella, y luego continuó su ruta. A juicio de CGT, la conductora almediense fue acribillada por padecer una dolencia propia de las mujeres a la que la compañía no le ha concedido la importancia que tiene pese a que puede llegar a ser incapacitante en muchos casos. Esa sucesión de expedientes acabó minando la salud emocional de esta conductora a quien el médico concedió la baja por ansiedad que padecía y justo cuando se encontraba de baja recibió la carta de despido por motivos disciplinarios. Fue despedida de una forma cruel, estando con una incapacidad temporal. Estoy de acuerdo. Tendría que haber esperado y después despedirla, eventualmente. Pero esperar que se volviera a incorporar. Le han machacado psicológicamente. Suraya Leonor Llebra. Esto no lo tengo yo muy claro. De la Secretaría de la Mujer de CGT Andalucía. Este sindicato sostiene que en Canadá fue despedida por el hecho de ser mujer en un sector donde casi todos son hombres. Y la conductora lo reafirma. Los compañeros hacen paradas como yo y no les sancionan. Pero a mí, sí. A ellos les dan los descansos en fin de semana que yo también pedía y no me daban. Así que yo creo que me ha pasado todo esto porque soy mujer. Aquí es donde está la victimización y asociación del presunto delito, si es que lo hay por parte de la empresa, al hecho de tener la condición de mujer. Y no necesariamente. Puede ser simplemente una desaveniencia, un trato discriminatorio, discriminatorio por la característica de personalidad, por caer antipática. No digo que lo sea, sino que alguien la trató como antipática y la puso, como se dice, en el punto de miras, ¿no? Y le practicó posiblemente, eventualmente, yo no excluyo, que estemos ante un caso de acoso laboral, de mobbing, pero no por razones de género, ¿no? Puede ser básicamente por personalidad y por estilos de comunicación. Pero ¿por qué atribuir esto al género? ¿Por qué victimizarse por la condición de ser mujer y no realizar un análisis determinado de todo lo que ha ocurrido y, a lo mejor, valorar que le han practicado algún tipo de acoso laboral, más por una desaveniencia personal? Y que de haber sido un hombre con esa misma característica y que hubiese dado lugar, básicamente, a las mismas cuestiones, de haber quedado en antipatía, de haber, digamos, tenido la mala suerte de encontrarse con un capullo, o con una capulla como jefe o jefa, le hubiese pasado lo mismo. No creo que tenga que ver con la condición de ser mujer. Si hubiera sido un hombre, no habrían hecho todo lo que me están haciendo, dice. Además de su condición de mujer, también ha influido, a su juicio, la decisión de crear una sección sindical de CGT en la empresa y su intención de presentarse a las próximas elecciones para ser elegida delegada como representante de los trabajadores. Ves que hay muchas más cosas, que también es cierto que, en fin, no tiene por qué ser esto una razón, pero se nota que la persona en cuestión había tomado la vía del conflicto contra la empresa y de valorar la empresa una actitud bastante, ¿por qué no?, desmotivada debido a las razones que fueran. Que no dudo de que fueran razones motivadas por la mala praxis de la empresa, no lo dudo. Pero está claro que la empresa, viendo todo lo que se estaba creando, decidió, entonces, cortar por lo sano. Porque de haber sido delegada o representante de los trabajadores para ese sindicato, se hubiese blindado laboralmente y hubiese sido indespedible, ¿vale? Eso es importante. Entonces, si yo tengo una persona conflictiva en mi equipo, en mi empresa, una persona con la que no me encuentro cómodo, yo como jefe, no llegamos a acuerdos y al final, incluso con esa tendencia a victimizarse, al final me lleva a tener que apartarla, yo no le quiero dar ciertos trabajos, no me encuentro a gusto realizando ciertas concesiones, antes de llegar al punto de discriminarla y, por tanto, generar las condiciones para que, al final, me acuse a mí de estar discriminándola, prefiero despedirla. Sin más. Cortar por lo sano. Nada malo. Mira, evito que esto se convierta en un enquistamiento de una relación tóxica, que va a lo personal, por la que tú en algún momento me podrías incluso denunciar por acoso, o en la que incluso yo, llegado a un cierto punto, en fin, sobrecogido por mis sentimientos, mi hastío, mi malestar, pueda llegar a practicarte involuntariamente, indirectamente, incluso, sin ser consciente de ello, algún tipo de práctica laboral no legítima, en fin, algún tipo de acoso y generar las condiciones, primero, para hacerte sufrir y, segundo, para que me denuncies. Entonces, evito todo esto. No lo veo nada mal por parte de la empresa si se ha querido cerrar la cosa, ¿no? O antes de tiempo. ¿Qué hacemos? Si pide la readmisión, la empresa no la quiere readmitir, no sé si le han pagado todo lo que le tenían que pagar, pues ya está, ¿no? Esto ocurrió, recuerda, en Karna, a mediados de julio de 2023, menos de un mes antes de que recibiera la carta de despido. A ver. Quiere montar una sección sindical. Realiza toda una serie de actuaciones que son demostración de estar bastante quemada con la empresa y desmotivada. Y encima, se toma una baja, que es por ansiedad, pero la empresa no sabe para qué es. La empresa está viendo el percal, está viendo que esa relación, es como si fuera una relación sentimental, al final. Oye, yo estoy viendo que esa relación nos está llevando a hacernos daño mutuamente. Voy a cortar por lo sano. Otra cosa que la empresa a lo mejor no la hubiese despedido, digamos, pagándoles la indemnización, y hubiese buscado la forma de despedirla de manera, digamos, objetiva. Despido disciplinario que no obliga a la empresa, en este caso, a indemnizar, ¿no? Con días por año trabajado, puesto que es un despido disciplinario. Si no me equivoco, no tiene derecho a indemnización. Puede ser que la empresa haya querido jugar sucio también. De esta manera. El sindicato al que pertenece la conductora despedida tacha de inquisitorial la actuación de la empresa por considerarla misógina y por atentar contra el derecho fundamental de la igualdad y la no discriminación por razón de género a la salud y a la libertad sindical. Encarnadnard asegura que el trato que ha recibido de su empresa le ha generado mucha ansiedad desde que recibe la carta de despido. Hace poco más de un año. Lo único que espero ahora es que se decrete que el despido es nulo y que pueda volver a mi puesto de trabajo porque aún me quedan muchos años de trabajo como conductora. Ya, pero que si no te quieren, no te quieren. Que te indemnicen y punto. Lo que pasa es que no lo vas a decir. Que lo que quiere es la indemnización. Bueno, lo más normal es que la empresa pague lo que tenga que pagar y se deshaga de esta persona si considera que la relación es tóxica. Y Santa Pascua y esta persona se va al paro con su indemnización y contento los dos. Lo que no se puede hacer es tratar de querer insistir si esa relación no va a ningún lado si la otra parte no está conforme. Tendrá que valorarlo en carna, ¿no? La vista oral que se celebra este miércoles en el juzgado número 2 de lo social de Almería ya se aplazó en otras dos ocasiones, una de ellas por indisposición del abogado de la empresa. CGT ha señalado en un comunicado que confía en que Alsa no intente dilatar por más tiempo el proceso con cualquier argucia procesal. Al fin pueda quedar visto para sentencia el caso y deje de abusar impunemente de una trabajadora por el hecho de ser mujer no sumisa. Esto es una valoración muy personal y repito, esto no tiene nada que ver con ser mujer. Esto tiene que ver con caracteres y con personalidades. Este periódico se ha puesto en contacto con Alsa para conocer su versión sobre este caso pero la empresa ha declinado a hacer valoraciones previas sobre cuestiones que se encuentran judicializadas por respecto a los procedimientos judiciales y prefiere esperar a que los tribunales se pronuncien. Razonable. La empresa ha querido ser elegante en ese sentido puesto que ¿por qué? Buscar la condena social cuando existen los juzgados. ¿Qué pretende Encarna yendo a un periódico a dar a conocer esto? ¿La validación que a lo mejor un juzgado no le vaya a dar en un determinado momento? ¿Una forma de presión del juez al juez porque esto inicia a tener un tinte social? En fin, si yo tuviera Encarna en consulta le diría Encarna no te victimices por ser mujer. Esto de que si hubiera sido hombre no lo habrían hecho te diría de haber sido hombre y haber mostrado la misma actitud haber actuado de la misma manera etcétera posiblemente te hubiese pasado lo mismo habiendo tenido los mismos comportamientos en las mismas sucesiones claro en lugar de a lo mejor pararte por una cuestión asociada a la endometriosis bueno te podría haber parado por otra cuestión ¿vale? de salud bien pero a ti no te han despedido por ser mujer y por un trato de discriminación de género más aún si tuviste un premio por tu conducta y además eras un poquito también un elemento de propaganda para la empresa tenemos una conductora y es mujer ¿no? creo que la cuestión no va por ahí ahora bien de haber sido hombre tal vez te hubiesen despedido igual lo que pasa y ahí está la gran diferencia y ahí es donde está el bloqueo mental es que no hubieras tenido el argumento suficiente o necesario o cómodo para poderte victimizar puesto que dejaría de estar el argumento de me han despedido por ser mujer delito de odio discriminación de género etcétera ese es el problema el problema aquí es que siendo hombre te hubiesen despedido igual pero no hubieras tenido derecho a quejarte y no te hubiesen dado el espacio en un periódico para divulgar al mundo tu victimización que en el estado de ansiedad que tienes desde luego no sería recomendable yo como psicólogo no te recomendaría estando en un estado de ansiedad ir a un periódico a poner tu imagen y tu persona expuesta ante el público y ante críticas que podrías recibir puesto que esto incrementaría tu estado de ansiedad te diría más bien te recomendaría más bien estar tranquila y sobre todo tener un perfil bajo en redes sociales porque las redes sociales son muy tóxicas para una persona que tiene ansiedad y pueden incrementársela por tanto la empresa primero no tenía por qué saber el motivo de la ansiedad la empresa aquí sí que sabía que estaba iniciando a montar un sindicato y que quería ser liberada sindical y luego con respecto a todas las pausas que hizo etcétera el tema de la sonolencia es importante la sonolencia no es por ser mujer es porque es un factor de riesgo transportas a personas ¿no? y si transportas a personas e inicias a pasar por un proceso de envejecimiento por el cual inicias a tener sonolencia imagínate ¿vale? pues ese trabajo posiblemente habría que valorarlo por el nivel de riesgo y la consecuencia que puede traer y luego hay que pensar otra cosa si por sonolencia al final tiene que poner en riesgo el viaje o la mera puntualidad de tus pasajeros esto no tiene nada que ver con ser mujer ahora sí tú podrás esgrimirme el concepto ya no pero en la menopausia la menopausia solo afecta a las mujeres ¿vale? ¿pero qué hacemos entonces? le decimos a los pasajeros cuidado bueno este pasaje tiene una conductora con menopausia no le podemos o premenopáusica o las razones que sean no le podemos garantizar que llegue a tiempo los resultados en el trabajo se dan de acuerdo a unas condiciones unos recursos y la posibilidad de cumplir unos mínimos y en el transporte los mínimos son la puntualidad por supuesto y evitar al máximo las pausas innecesarias y no generar situaciones de riesgo el problema para Alsa no es que Encarna tuviera que parar por sonolencia no el problema para Alsa es que Encarna le da sonolencia y esto puede ser un riesgo importante que podría paliarlo de alguna manera con otro tipo de rutas que podría paliarlo con otro tipo de descanso es lo que estaba pidiendo y lo que parece ser que la empresa no cumplió el juez ahí tendrá que dirimir hasta qué punto digamos cada uno tiene sus razones para que la cosa haya ido como han ido pero cuidado cuidado con victimizarte creyendo que el mundo está en tu contra que la empresa está en tu contra por ser mujer porque esta excusa esta puerta de salida este hoyo para que pueda esconder la cabeza y no ver la realidad te lo han creado los políticos creando las condiciones para que tú puedas disponer de una excusa para no realizar un trabajo de autoinspección autoanálisis propio y valorar cuál es tu parte de responsabilidad en un proceso cuando puede resultar extremadamente fácil y extremadamente sencillo decir lo han hecho porque soy mujer ese proceso a la postre que parece que aventaja a las mujeres lejos de aventajarlas lejos de generar una igualdad lo que hacen es generar las condiciones para que esas mujeres con mucha más facilidad se victimicen culpando a los demás de situaciones de las que seguramente algún tipo de responsabilidad tienen pero que bajo esa actitud y esa visión retorcida de victimización al final no se van a dar la oportunidad para mejorarse a sí mismos mejorar en su actitud y por tanto poner de su parte para tener una serie de relaciones satisfactorias y constructivas esta relación es altamente tóxica esta relación laboral es altamente tóxica y da igual que sea por la eventual actitud de encarna o que sea por el incumplimiento o el hostigamiento que haya querido tener la empresa hacia su persona da igual de quien surgió la chispa que originó todo esto y que derivó a esta situación la cuestión es que ahora con esta situación esta misma situación es la mera demostración de que la cosa han ido tan más allá de lo esperable y de lo arreglable que ya no se pueden arreglar ya lo mejor es ponerle fin a esta relación y que oye en la eventualidad de que sea justo de que encarna tenga una indemnización que la obtenga pero que por su propia salud mental por su propio desarrollo personal por su propio futuro que no cometa el error de caer en el hoyo que le han cavado las políticas de igualdad creyendo que la están discriminando por ser mujer no, no es por eso es por toda una serie de cuestiones debido a tu carácter debido al carácter del otro debido a lo malos entendido la falta de comunicación las malas intenciones de los otros quién sabe pero cuidado que lo único que te da esta posibilidad el hecho de ser mujer es disponer de una excusa para denunciarlo en base a una supuesta ley y extraer una ventaja así que bueno si la consigues extraer bienvenida será para ti en todo caso será una ventaja no habrá sido una discriminación hacia tu persona con esto es todo si te ha gustado este vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete y por supuesto recuerda que en mi canal hay una sección hay unos vídeos exclusivos solo para miembros del canal un vídeo cada 15 días sobre mecanismos de pensamientos a través de los cuales por ejemplo podemos llegar a victimizarnos parecidos a este donde explico esos mecanismos de pensamiento para que tú no caiga víctima de ellos no caigas en tus mismas trampas mentales o en las trampas mentales de manipulación que te tienden los demás que quieren aprovecharse de ti para que así a través de tu tendencia a victimizarte le permitas a ellos hacer negocios y esto lo tienes si te unes al canal por una cuota mensual 2,99 no es nada son ya ni siquiera son dos cafés es un café que te va a dar acceso a sí dos vídeos exclusivos solo para miembros y te puede venir muy bien si este vídeo para ti ha sido útil los que te vas a encontrar en el área de miembros también lo van a estar va a merecer la pena invertir ese dinerito mensualmente con eso es todo nos vemos en el próximo chau 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 Gracias por ver el video.